Bueno, yo estoy muy contento de tener la oportunidad de poder compartir el mensaje del Señor y quiero que me acompañen, vamos a leer solamente un versículo el día de hoy, a Mateo capítulo 13, versículo 44, y aprovecho de saludar a toda la gente que también está en su casa, a toda la gente que está viéndonos a través de internet, que nos escucha a través de Radio Corporación, sean todos muy bienvenidos. Quiero leer Mateo 13, versículo 44, dice así, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cierra sus ojos Padre, gracias por tu palabra, te queremos pedir Señor que tú nos orientes, que tú nos des claridad en estos pocos minutos que tenemos Señor, ayúdanos a poder entender lo que tu corazón nos quiere decir en esta tarde, a esta tu iglesia, oramos por la gente también que nos escucha a través de la radio, que nos ve a través de internet, oramos para que seas tú guiándolos a toda verdad y a toda justicia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Como dice un amigo por ahí, póngase el cinturón de seguridad porque a mí no me sale bien. Mateo 13, 44. Bueno, vamos a hablar acerca del reino de Dios y dice que el reino de Dios es como un hombre que encuentra un tesoro y yo sé que esta palabra tesoro quizás a muchos ya les causa conflicto, porque ¿qué va a tener que ver el reino de Dios con un tesoro? Y cuando vemos la definición de la palabra tesoro quizás más conflicto nos puede provocar porque dice tesoro, conjunto de dinero, joyas u otros objetos de valor reunidos y guardados en un sitio. Otra acepción de la palabra tesoro es persona o cosa digna de estimación. La palabra tesoro se refiere a algo que tiene gran valor, algo material o también a una persona, pero que eso o él o ella tienen un gran valor. Entonces, quiero leer este mismo versículo, pero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar aquel terreno y quedarse con el tesoro. Cuando alguien lo encuentra. Inmediatamente quiero hacer un énfasis en esa palabra. Cuando alguien lo encuentra. Porque muchas veces queremos que nuestra vida sea transformada, queremos que nuestra vida sea cambiada, pero no estamos buscando absolutamente nada. Como que en un momento nos conformamos, nos paramos, nos estacionamos, dijimos, bueno, esta es la vida que me tocó. Y de repente viene Dios a decirnos, tengo un tesoro para ti. Quizás pensaste que te ibas a quedar solo, pensaste que te ibas a quedar sola, pensaste que ibas a morir pobre, pero de repente Dios te confronta con esta palabra y te dice, yo tengo un tesoro para ti. Ahora, la palabra de Dios dice que el hombre lo encuentra y para poder encontrar algo tenemos que primero buscarlo. No es un accidente, no es algo que se apareció por arte de magia. Alguien tiene que buscar. Y yo creo que por alguna razón nosotros nos hemos frenado a la hora de buscar y nos conformamos con lo que vivimos, nos conformamos con lo que simplemente nos tocó. Hasta yo te escuché, amigo. Gonzalo, por favor. Mateo 7, 8 dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar si no buscamos? ¿Cómo nos van a dar si no pedimos? Por lo tanto, te quiero motivar en esta tarde de domingo que hay una estadística que dice que la gente que viene más a la tarde de la iglesia es más espiritual que los de la mañana. Es una estadística. No me pregunten de dónde saqué esa estadística, pero así lo dice. Incluso son más bonitos los de la tarde. Entonces, para lo tanto, si tú quieres que algo se abra, tienes que golpear, tienes que llamar. Entonces, si por alguna razón de tu vida te acostumbraste a vivir en un sitio, te acostumbraste a vivir de una manera y pensaste que ya simplemente no te tocó el amor. Y no sé por qué estoy insistiendo con ese lado, pero pensaste que solamente naciste para que rompieran tu corazoncito y ya te resignaste. Lo que Dios te está diciendo hoy, hay un tesoro escondido para ti. Hay algo que Dios tiene preparado para ti, pero lo tenemos que buscar. Ahora, miren, ¿dónde encontró el tesoro? El hombre encontró el tesoro en el campo. En los tiempos de Jesús, cuando Él recita esta parábola, no habían tantas actividades laborales como hoy. Eran pocas. Y una de ellas, y la más cotidiana, la más normal era ser agricultor, era trabajar la tierra, era trabajar en el campo. Entonces, cuando la Biblia dice que un hombre encontró un tesoro en el campo, lo que está diciendo es que encontró el tesoro en su lugar de trabajo. Encontró el tesoro en lo cotidiano. El tesoro no está escondido en una isla paradisiaca en el Caribe. No está en el sudeste asiático. El tesoro está en tu campo. O sea, Dios hoy día te está diciendo, tengo un tesoro escondido para ti y lo tengo en tu campo. Lo tengo en el lugar donde tú estás de lunes a viernes en horario de oficina. Y nosotros estamos constantemente pensando que nuestra realización, nuestra felicidad va a estar el día que me cambie trabajo, mi felicidad va a estar el día que me case, mi felicidad va a estar más adelante. Pero lo que Dios te está diciendo es que tú vas a ser feliz con lo que tienes hoy. Con lo que puedes tocar hoy. En medio de tu campo, en medio de lo cotidiano, en medio de cuando ya se formó una monotonía. En el campo, en el trabajo. Pero es que David, tú no conoces mi trabajo, tú no conoces mi jefe. Parece que mi jefe estuviese endemoniado. De repente anda muy simpático, de repente anda terrible. Tú no conoces mi realidad. No la conozco, pero lo que sí conozco es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor te está diciendo que en ese lugar donde quizás este dioso, aburrido, fome, cotidiano, en ese lugar Dios te va a sorprender. No, es que más adelante, es que quizás cuando me cambie de ciudad, es que quizás cuando alguien me ayude, yo voy a poder ser transformado y Dios, no, 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 no. Dios te quiere bendecir en el lugar donde tú estás hoy. No sé si te vas a quedar siempre ahí. Pero lo que sí sé es que lo que ahí estás aprendiendo, lo que sí sé es que las conexiones que ahí estás obteniendo son las que te van a dar un tesoro propio. ¿Dónde lo encontró? En el campo. ¿Saben cuál es nuestro problema? Digo, nuestro problema. Que muchas veces nosotros menospreciamos nuestro campo. Menospreciamos lo que Dios nos dio. Menospreciamos el trabajo, bueno, malo, más o menos, que Dios nos dio. Y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. Y si nos quejamos tanto, vamos a perder la capacidad de ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay algunos que han menospreciado la mujer que Dios te dio o el hombre que Dios te dio. Y si no puedes ser feliz con él o con ella, no vas a ser feliz con nadie más. Pero tenemos que forzar, no sé por qué me he ido tanto al lado romántico. Después quiero, muchachos, que cantemos algo de sin bandera, no sé, algo. De montaner. Entonces, número uno, el tesoro no se espera, el tesoro se busca. Número dos, el tesoro está en tu campo. Número tres, no se trata de un tesoro perdido, sino que simplemente está escondido. Porque cuando hablamos de un tesoro, siempre se nos viene como Hollywood y dice, la isla del tesoro perdido. El tesoro está perdido y hay que cavar, hay que hacer expediciones. Pero la Biblia no habla de un tesoro perdido, habla de un tesoro escondido. Y les quiero mostrar la diferencia con el siguiente ejemplo. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que mis papás siempre nos compraban regalos de Navidad. Y mi mamá me preguntaba, ¿qué quieres tú que yo te regale? Entonces, yo sabía que cuando ella me preguntaba, fuera octubre o noviembre o principios de diciembre, es porque ella ya estaba pensando en ir a comprar el regalo. Y un día jugando con mis hermanos a la escondida, me metí al clóset de mis papás y quería encontrar un escondite bueno que nadie me pudiese pillar. Y me meto arriba en el clóset. ¿Cómo llegué ahí? No lo sé. Y de pronto me encontré con el juguete que yo había pedido para Navidad. Pero estábamos en noviembre. Entonces, ¿qué hice? Nada, me dice el tonto. Lo dejé tal cual. Me bajé del clóset. Y nunca le dije nada a mi mamá. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que el tesoro que Dios tiene para ti, el regalo, el premio que Dios tiene para ti, no es algo que está perdido. Es algo que está escondido. Y en el tiempo oportuno de Dios. Porque yo no podía tomar ese regalo en noviembre. Porque me iban a castigar. Pero David, eso no tiene lógica. Si el regalo es para ti, era para mí. Pero ese regalo era para la noche del 24 o la mañana del 25. Antes no se puede tocar. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que aunque no puedas ver el regalo, aunque no puedas ver el tesoro, no significa que no exista. Se los voy a decir acá. Los de acá tienen caras más espirituales. El que no puedas ver el tesoro, no significa que Dios ya no lo tiene preparado para ti. No, parece que los de acá son... Hay algo que Dios tiene escondido no de ti, sino que para ti. Hay una diferencia. Porque no es que lo escondió de ti para que nunca lo encuentres. Lo escondió para ti. Entonces, hay un tesoro que si lo buscas lo vas a encontrar. Hay un tesoro que no va a estar en otra parte del mundo, va a estar en tu campo. Hay un tesoro que no está perdido, sino que es un tesoro que simplemente está escondido. Ahora, cuando lo podemos visualizar, ¿qué tenemos que hacer? Y miren la estrategia de este hombre. Le dice que lo tomó, lo vio y lo escondió de nuevo. Hay muchas alternativas. Si yo me encontrara un tesoro, alternativa número uno. Grito fuerte, me encontré un tesoro y lo más probable es que otras personas me escuchen y vengan a buscar ese tesoro. O el dueño del terreno se entere que hay un tesoro ahí. Entonces, alternativa uno mala. Habla de una necedad. Y muchas veces nosotros no podemos conseguir las promesas que Dios tiene para nosotros porque no somos sabios, porque no somos inteligentes. Y Dios tiene preparado un tesoro para ti. Pero Dios necesita personas sabias. Que tengamos estrategia. Este hombre no se volvió loco. Alternativa número dos, mirar el tesoro, sacar un poquito, metérmelo en los bolsillos y robar. Porque estaría siendo deshonesto. Y yo creo que la bendición que Dios tiene para ti va a ser una bendición legítima. Tú no vas a salir de ese trabajo de manera mal. Tú vas a salir por la puerta ancha. Y si algo aprendiste, te vas a parar frente a tu jefe. ¿Sabes qué jefe? Me quiero independizar. Gracias por los años que me ha enseñado. He podido aprender. He podido conocer clientes. Discúlpeme, quizás esto no le va a gustar. Pero voy a salir de la manera correcta. Porque la bendición que Dios tiene para ti no va a ser de manera ilegítima. Va a ser legal. Alternativa número tres, mirar el tesoro, esconderlo de nuevo, ir a vender todo lo que tengo para poder comprar aquel terreno. Es que el hombre tuvo una estrategia. Hemos perdido muchas oportunidades de Dios por no ser personas sabias. Y yo creo que hoy es el momento indicado para poder ser transformados. Miren lo que dice. Voy a leer nuevamente Mateo 13, 44. La traducción lenguaje actual. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder. Y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar aquel terreno y quedarse con el tesoro. ¿Cómo va? A ver, él tiene una estrategia. Ok, este terreno no es mío. Por lo tanto, este tesoro no es mío. Entonces, tengo que comprar este tesoro. No me puedo robar el tesoro. Pero sí puedo comprar el terreno. Pero para poder comprar el terreno tengo que ir y despojarme de lo que tengo. Para poder comprar este terreno tengo que ir y vender todo lo que tengo. Para poder llegar al monto. Si no, no me dan los números. Y me encanta. Y hay algo que pasamos de largo. Pero dice, y después va muy alegre. ¿Cómo fue? ¿Alegre? Pero es que, pero David, es un tremendo proyecto. Es una tremenda oportunidad. Este hombre se tendría que haber estresado. ¿No se estresó? ¿Cómo fue? Alegre. Deme una sonrisa. No la puedo ver, pero démela igual. ¿Cómo fue? Alegre. Y me encanta porque nos dice que el hombre cuando compró el tesoro se alegró mucho. Dice que cuando fue a vender todo, se alegró. Nosotros nos alegramos cuando ya conseguimos comprar el terreno. Nosotros nos alegramos cuando el tesoro ya está en nuestras manos. Pero este hombre tuvo la capacidad de alegrarse antes de tener el tesoro. Y yo no sé cuál es la condición que tú tienes hoy. Pero lo que sí sé es que Dios te está mostrando el tesoro escondido en tu campo. Pero para poder adquirirlo, no puedes ir triste, no puedes ir estresado, no puedes ir angustiado. Tienes que hacerlo alegre. Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Me encanta porque es enfático. Regocíjense siempre, no algunas veces. No cuando las cosas vayan bien. Siempre, en las buenas y en las malas. En salud o en enfermedad. Cuando estés con tu esposa y cuando estés con tu suegra también. Perdón, siempre tengo que decir algo de la suegra. Salmo 94.19, traducción lenguaje actual. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Oye, este versículo me encanta porque tenemos, no tenemos la traducción lenguaje actual. Pero dice, en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. No dice, en medio de mis bendiciones y mis victorias me diste consuelo y alegría. Dice, en medio de mis angustias. ¿Sabe lo que pasa? Que gente que puede identificar un tesoro es gente que tiene la capacidad de alegrarse en medio de la angustia. En medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la crisis. Alegrarse cuando todo va bien es fácil. Pero alegrarse en medio de la angustia. Alegrarse cuando me siento mal. Alegrarse cuando perdí el trabajo. Alegrarse cuando me están persiguiendo y atacando. Es característica de gente que va a poder encontrar un tesoro. Este hombre se va alegre. Se va alegre a vender todo lo que tiene. Iglesia amada, Dios tiene algo espectacular, maravilloso. Algo que tu mente no ha logrado soñar. Lo tiene preparado para ti. Es una oportunidad de Dios para ti. Pero para poder tomar ese tesoro, tenemos que despojarnos de cosas. Es que es imposible poder conseguir un tesoro sin entregarlo todo. Si te despojas de pocas cosas, vas a poder lograr pocas cosas. Vas a poder conseguir cosas de poco valor. Pero este hombre fue a vender todo lo que tenía. Y aquí no estoy hablando de algo material, estoy hablando de algo espiritual. Para poder conseguir el tesoro que Dios tiene para nosotros, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Tenemos que despojarnos de muchas conductas. Tenemos que despojarnos de cosas que sabemos que nos agradan al Señor. Cada uno de nosotros sabe dónde nos aprieta el zapato. Y es importante poder entender que hay un tesoro que va a seguir escondido si no tenemos la capacidad de venderlo todo. De despojarnos de todo. El tesoro corre por cuenta de Dios. El venderlo todo va por cuenta nuestra. A nosotros nos dicen, no, es que ustedes son la iglesia de la prosperidad. No, no, no somos la iglesia de la prosperidad. Porque cuando se habla de una prosperidad, es como una prosperidad tonta. No, Dios te va a bendecir, te va a bendecir, te va a bendecir. No, no, no. Nosotros creemos que hay un tesoro preparado para nosotros. Pero también entendemos y exhortamos a la iglesia que para poder adquirir ese tesoro, tenemos que despojarnos de todo. No creemos en esa prosperidad falsa, en esa prosperidad tonta. Creemos en Jesucristo. Y si Jesucristo está en tu vida, vas a prosperar en toda área de tu vida. Pero Jesucristo nos enseñó que para poder vencer la muerte, tenemos que primero ser crucificados. Tenemos que sacrificarnos. El tesoro siempre demandará de ti una renuncia, alguna entrega. Y quiero volver a leer el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Me encanta cómo termina el versículo, porque dice, y compra aquel campo. Porque la tarea quizá era dura, era difícil. Quizá el dueño, a él hacerle la oferta, sabes que te quiero comprar el terreno, quizá hubiese podido parar las antenas y decir, a ver, aquí algo pasa. Quizá en mi terreno hay algo que yo no sé. Podrían haber pasado muchas cosas, pero dice que el hombre vende todo lo que tiene y compró aquel terreno. Pudo quedarse con el tesoro. Y quiero declarar esto sobre tu vida, que las oportunidades que se te van a pasar por delante, no van a ser oportunidades que vas a perder, sino que van a ser oportunidades que vas a poder conquistar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos años que se nos ha quemado el pan en la puerta del horno? ¿Cuántos años que hemos visto como otros logran conquistar cosas? Pero la promesa es que Dios no solamente vas a poder ver el terreno, no solamente vas a poder ver el tesoro, sino que también lo vas a poder adquirir. El terreno va a ser tuyo. Te lo ganaste. Porque buscaste al Señor. Porque vendiste todo, porque renunciaste, te despojaste de todo. Te despojaste de tus mañanas para levantarte a orar. Te despojaste de lo que más te gustaba para poder agradar al Señor. Por lo tanto, hay un tesoro escondido para ti. ¿Y saben cuál va a ser mi oración? Mi oración es, Señor, es que la oración que Eliseo hizo por su criado, cuando se levantó temprano por la mañana y vio que estaban sitiados por un ejército enemigo, Eliseo le dijo, tranquilo, más son los que están con nosotros. Y el criado dice, pero si estamos rodeados de ejército enemigo. Y Eliseo oró por su criado, le dijo, Señor, Él no oró para que viniera un ejército. Él no oró para que sus enemigos se fueran. Él dijo, Señor, abre sus ojos para que vea lo que yo veo. Esa va a ser mi oración por ti, porque yo le voy a pedir al Señor que Dios abra tus ojos para que tus ojos puedan ver el tesoro que Dios ya tiene preparado para ti. Hay algo que Dios ya tiene. Hay algo que ya está. Pero ¿saben qué? Porque muchas veces no lo podemos conseguir. Y me gustó mucho el mensaje del Pastor Israel, después del Pastor Fernando. El Pastor Israel habló que tenemos que vaciar para poder dar espacio para lo nuevo. Y de repente no recibimos cosas porque no nos vaciamos, no nos despojamos de cosas. Nuestro Pastor Fernando hablaba de que a algunos siervos se les dio más y a otros menos porque tenemos distintas capacidades. Ellos hicieron la introducción de mi mensaje. El Pastor Fernando fue como mi telonero. No está por ahí, no. Por eso lo puedo decir. Es que me molestó en la mañana. Entonces, se la tenía que cobrar de alguna mancha. Si me acompaña el equipo de alabanza, por favor. Yo creo con todo mi corazón que hay un tesoro que Dios tiene preparado para ti. Hay algo maravilloso que Dios tiene preparado para ti. David, ¿por qué no lo podemos conseguir? Porque tenemos que esperar el momento justo, el momento preciso. Porque no es en tu tiempo, no es en mi tiempo. Esto es en el tiempo, en el tiempo kairos del Señor. En el tiempo oportuno, en el tiempo perfecto. Yo vi el regalo, pero lo vi en noviembre. Lo tuve que esconder. Porque si no, capaz que me castigaran y capaz que me quedara sin ese regalo. Pero pude entender algo. Que mis papás ya habían preparado mi regalo de Navidad. Podía jugar con él, ¿no? Podía tomarlo, ¿no? Pero solamente el saber que el regalo estaba ahí provocó alegría en mi corazón. Fue el mes más largo de mi vida. Quería que llegara rápido Navidad. Y yo quiero decirte eso. Tu papá ya tiene el regalo listo para ti. El amor de Dios no tiene fin. Y quizás estás pensando, David, es que no merezco ningún regalo. Es que no se trata de lo que te mereces. Se trata de tu papá. Y tu papá que te quiere honrar, te quiere bendecir, te quiere amar, te quiere cuidar. Conlleva un despojo, claro. Conlleva una entrega, claro que sí. Tenemos que vender todo. Tenemos que despojarnos de todo lo que no agrade su presencia. Pero Dios ya tiene listo el tesoro para ti. Iglesia, quiero que mañana lunes te levantes al trabajo. Las que son dueñas de casa se levanten llenos de expectativas. Porque ese es tu campo. El metro, la línea 5, ese es tu campo. Y quizás vas a estar cansado, va a ser tedioso, va a ser aburrido. Pero la promesa que Dios nos da es que el tesoro no va a estar en otro lugar, en una isla paradisiaca. El tesoro está en tu campo. Por lo tanto, mañana cuando veas a tu jefe, míralo con otros ojos. Yo no sé qué puede hacer conmigo Dios en este lugar. Pero este, mi jefe no sabe lo que Dios tiene preparado para mí. Me estoy capacitando en este lugar. No te conformes. No te conformes. La voluntad de Dios es mucho más grande. El propósito que Dios tiene para ti es mucho más grande. Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso, te predicamos la palabra del Señor, porque provoca en ti una renovación en tu entendimiento. ¿Para qué? Para que seamos tristes, para que sea aburrido, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. la voluntad de Dios, lo que Dios tiene preparado para ti es bueno, es agradable y es perfecto. Hoy día es tiempo de decir, Señor, quizá hoy día no tengo el tesoro, hoy día no puedo tomar el tesoro, no puedo adquirirlo, pero voy a comenzar a despojarme de lo que tengo que dejar, voy a comenzar a entregar las cosas que no te agradan y lo voy a hacer alegre. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que estamos como los niños, yo viajo con mis hijos y mis hijos empiezan, papá, ¿cuándo llegamos? Hijo, salimos a cinco minutos de la casa, pero papá, ¿cuánto falta? Papá, ¿cuánto falta? Papá, ¿cuánto falta? y no disfrutamos del viaje. Vamos a llegar a destino, no sabemos cuánto nos vamos a demorar, pero si Dios te dijo, hay un destino para ti, hay un propósito, lo vas a lograr, pero disfruta el viaje. Es que David, es que es difícil, es tedioso, me ha costado tanto, he estado enfermo, he tenido tantos problemas familiares, disfruta el viaje, el hombre no se alegró, cuando tenía el tesoro en sus manos, el hombre se alegró cuando comenzó a venderlo todo, el hombre se alegró antes, si no eres capaz de alegrarte antes, no vas a poder conseguirlo. Quiero que se pongan de pie, por favor. Espíritu Santo, gracias, cierre sus ojos, gracias Señor, gracias por tu amor, Padre, quiero hacer una oración específica y clara, abre sus ojos, Señor, abre sus ojos para que puedan ver lo que tú tienes preparado para ellos, abre sus ojos para poder ver, para que puedan visualizar el tesoro que está escondido en su campo, porque cuando logremos ver el tesoro, vamos a poder vivir lleno de expectativas, vamos a poder avanzar con pasión, ya no estaré más triste, voy a estar alegre porque sé que hay algo de parte de Dios esperándome, hay algo que Dios tiene preparado para mí y para mi familia. Espíritu Santo de Dios, abre sus ojos para que puedan ver, abre sus ojos de la fe, no tiene que ver con los ojos físicos, sino que tiene que ver con los ojos de la fe, hay gente que pensó que nunca más podía ser feliz en el amor y te digo, abre tus ojos, hay algo que Dios tiene preparado para ti, hay algo que Dios tiene listo, creemos con todo nuestro corazón en el poder de Dios, en el favor de Dios, en la gracia de Dios y aunque los tiempos han sido duros y difíciles, Señor, te decimos fuerte y claro, confiamos en ti, confiamos en tus promesas, Padre, abre nuestros ojos, quiero ver lo que tú tienes, yo sé que cosas maravillosas tienes preparadas para mí, yo sé que cosas maravillosas tienes preparadas para tu iglesia, no quiero vivir un evangelio triste, quiero vivir un evangelio lleno de alegría, voy a ir alegre a despojarme de todo lo que impida tu gloria en mí, voy a hacerlo alegre, porque sé que hay algo extraordinario, maravilloso, que nunca antes lo imaginé, que nunca se me pasó por la mente, hay algo extraordinario que Dios tiene preparado para mí, Señor, yo no sé dónde nos vas a llevar, pero te decimos te creo, te creo y abrazo tu promesa, hay algo de gran valor esperándote, hay algo de gran valor esperándote, en el nombre poderoso de Jesús recibimos de ti, Señor, abre nuestros ojos que esta semana, Padre, que esta semana podamos ver, que esta semana podamos ver en nuestro campo, no en otro lugar, en nuestro campo, en ese campo quizás muchas veces duro, muchas veces injusto, en ese campo que muchas veces nos ha hecho sufrir, en ese campo veré el tesoro, en ese campo veré tu salvación, en ese campo veré tu ayuda, en ese campo veré tu provisión, en ese campo veré tu respuesta, en ese campo veré la sanidad, en ese campo está el tesoro escondido para mí, en ese campo, no en otro campo, no en el campo de alguien más, en mi campo, en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, Padre celestial, recibimos de ti, Padre, abre nuestra expectativa, Padre, que crezcamos en expectativa, en este año, en este segundo semestre, que podamos ver tu gloria, que podamos ver el tesoro que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!